Noticiero El Vigilante La Asociación Nacional de Soldados en Reserva del Ejército de Guatemala realizó varias manifestaciones en el kilómetro 15.5 de la ruta hacia el occidente sobre la calzada Roosevelt y también en el kilómetro 5.5 de la ruta hacia el Atlántico. Se tiene previsto que también se hagan otras manifestaciones en la calzada Raúl Aguilar Batres, ruta El Salvador, todas para llegar hacia la Plaza de la Constitución. El motivo de la manifestación de estos grupos militares retirados exigen al Congreso de la República que se apruebe la iniciativa de ley 5604 sobre la dignificación del soldado y su familia. Noticiero El Vigilante